No le hace que estés casada como quiera te debe Porque antes que te casaras me juraste su querer Ahora te escondes mujer, conmigo no quieres nada Ahora me cumples mi vida o me dejas como estaba Jugaste con mi cariño, nomás pa' pasar el rato Pero yo soy de los hombres que cuando pierdo arrebatos Ay pobre de ti traidor, que lata te voy a dar Besada te haré en la vida, por haber pagado mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!